We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Alba Melgar. Gracias por estar aquí y a todos los que son nuevos, bienvenidos a esta su casa. Gracias por todo el apoyo. El día de hoy voy a mostrarles la decoración que he comprado ya esta temporada de Navidad. Ya vamos a empezar con la decoración de Navidad en toda la casa. Voy a mostrarles las cositas que he comprado. Me pasó algo curioso. Ustedes saben que anduve en Riverside donde mi cuñada y allá les grabé un video de decoración, de la decoración que hay en la tienda de Hobby Lobby y todas las cosas que compré se quedaron en el carro de la cuñada. Así que pues les voy a mostrar lo que he comprado aquí que es de Home Goods, es la tienda de Big Glass. Esas son las cositas que les voy a mostrar y también tengo de Burlington. Y todo, ya saben, todo lo que compré en Hobby Lobby pues a esperar que alguien vaya para allá y me traiga esa decoración porque compré cosas muy muy bonitas que las quiero incluir y no quiero pues ir a comprarlas de nuevo. Espero que estén bien, que tengan un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche, sea la hora que ustedes me estén viendo. Bendiciones para cada uno de ustedes y que papito Dios los tenga con mucha, mucha salud. Así que vamos a comenzar. Esto es de Big Glass. Miren, compré estas esferas así grandes que son dorado con rojo. Están bien bonitas y estas me costaron 4 dólares y son de Big Glass. Están bien, bien bonitas, me encantan. Y también hay descuento ahorita. Ahorita aprovechen a agarrar toda la decoración que ustedes van a usar para Navidad porque todas las tiendas tienen descuento. Así que corran, corran a comprar. Están bien bonitas, miren, les digo, son así dorado con escarcha y rojo. Bien preciosas y me costaron 4 dólares. A ver, ¿qué más compré en Big Glass? Bueno, creo que no compré muchas cosas ahí, nomás agarré las esferas y también agarré esta tacita que a nadie le encantó porque andaba conmigo allá en la decoración comprando y miren, está bien bonito. Tiene unos perritos con bufanda, con pijama de Navidad. Está preciosa y me costó 4 dólares. Me gusta que adentro está toda así roja. A ver, y para mi esposo y para mí agarré estas que están así de cristal, son así de cristal. Una tiene así con las luces de Navidad y la otra dice Be Merry. Están bonitas y me gustó porque estás así, puedes tomar el cafecito y si le pones la leche así con espumita, pues se ve. Por eso, por eso me gustaron, porque tengo así de Navidad, pero son como estas que les mostré ahorita de, que la agarré para Yadiel. Pero lo que no me gusta, que no se ve la espuma, que así, que se vea como así transparente, que podamos ver ahí el café, la espuma que le ponemos. Entonces por eso las agarré así, me encantaron. Me gustan mucho y lo bonito que están pues así de Navidad. Estas me costaron, bueno, no te digan el precio, pero costaban creo que $2.50 porque tenían especial. Miren, están bien bien bonitas, me gustaron mucho y estas son de Big Glass. Preciosas. A ver, lo otro que agarré en Big Glass es esto de esta. Me encanta cómo se ve. Yo lo que le voy a hacer a esto, que le quiero, lo que está en blanco, se lo quiero pintar a dorado. Pues ya saben, con el spray, la pintura de spray, se la voy a pintar en dorado y no sé si la quiero poner en la puerta o la quiero poner en lo de la campana, en la cocina. Y sé que se va a ver preciosa. Miren, está bien bonito y me gusta que está pues en rojo lo que dice aquí Joy. Y pues tiene las piñitas. También lo que puedo hacer es como nevarle un poquito lo que está en verde, como el pino. Y me gusta que trae las cherries también. Está preciosa. Esta me costó $20 dólares, pero ya saben, hay especial. Hay especial. Está bien bien bonito. Bueno, miren, en Burlington compré lo que son las velas estas. Esta es de Cranberry, pero huele, huele riquísimo. Y me gusta que está como, pues está roja, pero en la parte de arriba está como blanquito y a lo dorado, lo que es la tapadera. Huele riquísimo. Me costó $6 dólares y también otra que agarré es esta de acá, que es hasta en rojo, así con dorado. Miren, está riquísimo el olor. Esta es de apple con, bueno, es de manzana con canela. Riquísimo, riquísimo el olor. Me encantan, me encantan a tener velitas por toda la casa. En la noche ya que termino de limpiar, pues las enciendo. Huelen riquísimo. Esta me costó $7 dólares. También para la cocina, agarré lo que es esto, que es para poner como las, pues las cucharas cuando uno está cocinando. Esta me costó $3.99. Miren, así en rojo. Y compré estas que son para la cocina y que dicen Merry Christmas y tienen así, miren, las nochebuenas en rojo y dorado. Me encantó. Tiene un poquito como rosita, pero pues no se la va a ver mucho. Así que me encanta, me encanta, me encantó pues cómo se ve la nochebuena. Una que la tiene así en rojo y dorado. Y acá pues dice Merry Christmas. A ver, la otra que agarré, esta la agarré para el baño, que es así, miren, porque ya tengo otras que las compré en Home Goods y son blancas y doradas. Entonces quería una roja que estuviera así doradito para ponerla como en la parte de abajo y luego poner las otras encima. Me encantó y lo malo que solo había esta ya, las otras que habían eran grandes, pero yo quería esta que miren, está como así. Me encantó. Esta me costó, a ver, $4.99. Está preciosa. Bueno, eso es lo de Burlington. Hoy sí les voy a mostrar. Oh, también agarré esto, miren. Que lo agarré para el baño. Bueno, yo lo quiero para poner como las cremitas que yo uso para el cuidado de mi piel, como para el exfoliante, el desmaquillante, que eso yo lo pongo todo en el baño y pues para las cremas que uso de día y de noche. Y por eso agarré así de dos pisos, porque pues en una parte voy a poner las mías y en otra voy a poner las de mi esposo, porque pues también se cuida. Los hombres tienen que cuidarse también. Y no la voy a, no la voy a como a colgar en la pared y nada, sino que la, porque trae como para que la pongan así en la pared, pero la voy a poner nomás así en lo que es el granito. Ahí la voy a poner. Es de Navidad, ¿verdad? Pero me va a servir siempre. Lo puedo tener siempre ahí. Hoy seguimos con la tienda de HomeGoods. A ver. Ay, esto olvidé toda mi decoración. Toda la decoración la dejé allá. Así que lo poquito que tengo se los voy a mostrar. Porque ya, ya se me está haciendo tarde mostrar toda la decoración. Y ya que me lleguen los demás, pues yo, yo se los muestro. Miren, agarré estos platos. Estos son de HomeGoods. Y miren, estos me costaron $7.99 y traen cuatro. Cuatro platos y me encantan. Están preciosos. Son las nochebuenas, miren. Es la nochebuena, pero así que en un plato. Y está precioso. Ya saben, este es para mi comedor. Así como para el centro. Ya sabemos, primero los otros más grandes y luego estos. Preciosos. Me encantaron. Miren, estas son las que les digo, las toallas que agarré para el baño. Son así en blanco y tienen el arbolito en dorado. Miren, se ve. Se ve que son de Navidad. Miren, está preciosa, preciosa. Ya saben, le quiero una para el baño de abajo y una para el baño acá arriba. Y para la visita le voy a poner otras que las tengo del año pasado que eran así en doraditas. Así que pues voy a poner estas así, miren, las blancas y la dorada. Las blancas y las rojas. Porque esta tiene doradito. Así, para que no se vea un solo color. Me encantaron. Estas costaban $11.99. Pero saben, sin el descuento. Pero están preciosas. Me encantaron. Porque tiene el arbolito acá. Dorado y blanco. Les voy a mostrar este. Recuerdan que se los mostré cuando andaba grabando lo que es la decoración. Es este pinito así, en doradito. Me encanta, me encanta. Porque tiene así las cherries en rojito. Y está dorado. Acá lo verdecito del pino. Voy a tratar de ponerle este. Porque ya tiene nieve. Pero voy a tratar de ponerle más para que no se vea como mucho lo verde. Porque saben, pues no estoy incluyendo verde. Entonces vamos a tratar de ponerle nieve. Ya saben, con el spray que compramos en Walmart. Está precioso. Este me costó $24.99. Pero está bien, bien bonito. Me encanta. Pues tiene las velitas estas que son con batería. Están encendidas, pero me las voy a apagar. Miren. Porque pues no se ve mucho por la luz. Está precioso, precioso. Me encanta. Este, nunca había visto un arbolito así. Que estuviera como con metal y las velitas en medio. Porque siempre encontramos así los que son como de las ramitas, ¿verdad? Pero así, primer vez que veo uno. Y entonces, este, por eso lo agarré. Y sé que lo puedo usar todas las temporadas. Cuando, porque ya saben, el dorado uno lo puede mezclar con todo. Que es un color neutro. Que uno siempre, siempre lo puede, lo puede poner. Así que, bueno, voy a, voy a mostrarles los cojines que compré. Yo tengo dorados. Y ya compré estos que están así en rojo. Miren. Están bien bonitos. Y vienen dos. Estos me costaron $19.99. Están preciosos. Ya saben que yo tengo dos alas. En una quiero poner unos cojines dorados. Todos dorados. Y ponerle unos cojines rojos que tengan algo bonito. Como piedritas o cosas así. En el otro quiero poner los rojos atrás. Y los dorados enfrente con alguna piedritas. ¿No? Que se vea bonito. Para que las, las dos alas pues se vean como un poquito diferente. Pero los mismos colores. No más que puestos de diferente forma. Entonces estos, no sé si los voy a poner estos en la, en la sala principal. O en la sala de, que está el recibidor. No sé. Estos me costaron $19.99. Y están preciosos. Me gusta el color rojo que está así bien, bien bonito. Así como mi, mi vestido que traigo. Esto es lo último que les voy a mostrar. Les digo que, que es poquita la decoración. Este, que este lo compré en, también en la tienda de Homewoods. Miren, me encanta el asito que tiene. Pero me arrepentí porque nomás compré uno. Y hoy quiero ir a agarrar el otro. Este me costó $16.99. Pero está precioso, miren. No más que está como, no está así como rojo, rojo. Sino que como, con un color vino. Este, se ve bien bonito. Pero quiero ir a agarrar el otro. Porque no sé si este lo puedo poner como en la sala del recibidor. Miren, está bien bonito. Me encanta. Me encanta como se ve el asito que tiene ahí. Así en dorado. Precioso. Pero quiero ir a agarrar el otro. Así que, que esta es la decoración que he comprado. Espero que les haya gustado. Ya que me lleguen los demás, yo se los muestro. Y vamos a empezar ya lo que es. Entonces, quiero hacer unas manualidades. Y voy a empezar con eso. Como lo que compré, que les digo que quiero pintarlo como doradito. También se los voy a mostrar. Para que vean como queda. Porque blanco y como es madera. Entonces lo quiero pintar un poquito doradito. Para que no se vea así que, que está con madera. Porque no estoy incluyendo madera en la decoración. Espero de todo mi corazón que el video les haya gustado. Muchas, muchas gracias por ver. Esperen más videos. Vienen muchos videos de Navidad. Así que, gracias por ese apoyo que siempre me dan. Que tengan un hermoso día. Y los veo en un próximo video. Bye, bye. Los quiero. Besos.